hola hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal autos gadgets y más en esta ocasión te voy a mostrar lo poco que se agrega al garaje acompáñame a verlo pues ayer sábado nos fuimos de cacería y encontramos muy buenas piezas algo de lo que se agrega al garaje son estos escenarios o pudiéramos llamarle dioramas de la marca micro machines son piezas la verdad muy bonitas yo ahí pues no traía los vehículos pero yo se los agregué yo ya tenía estos así que cómo ves qué te parece a mí la verdad que me encanta su cochera con el eclipse y el charger de don dominic torreto en la la four lining de brian y bueno acá tenemos el concesionario concesionario de autos con su taller de servicio y muy buenas piezas pero la verdad es que lo que se robó el día no solamente para mí sino que a nivel nacional pues fue la llegada de esta pieza que ha vuelto locos a muchos así es la chevrolet silverado de 2021 del tour legends tour de hot wheels esta pieza pues ha vuelto locos a muchos y bueno la verdad es que por el precio que se está vendiendo aquí en méxico pues es una ganga para lo que realmente implica esta pieza fue elaborada en el año 2019 como puedes ver pero se está vendiendo ahorita en el 2021 es una pieza que trae llantas de goma pintura especial y como te digo es del hot wheels legends tour vamos a verla yo compré dos una es para guardarla para el exhibidor y la otra vamos a ponerla directamente en el coleccionador así que vamos a abrir una de ellas vamos a quitarle el protector vamos a quitárselo y ahí la tenemos yo antes de miren así viene de hecho directamente en walmart viene así con este protector original de hot wheels para que sepan verdad viene bien bien protegida yo antes de iniciar el vídeo lo que hice fue abrirla de la de la parte de aquí abajo para poder sacar la camioneta y que la tarjeta quedara intacta así que si ocupara volver a guardarla de nuevo pues nada más la meto aquí y la pongo dentro de su protector aunque aclaró estaba directo para el coleccionador vamos a sacarla vamos a ver si podemos sacarla si no pues quitamos la burbuja pero ahorita lo intenté ya está fuera la pieza ya pudimos liberarla se batalló un poquito pero pero ya está fuera ahí dejamos la tarjeta la verdad es que el arte de la tarjeta está muy muy bueno pueden observar ahí los detalles en la pintura es una pintura muy muy buena el detalle está espectacular entonces pues ya tenemos la que va a la colección y estaba directo al exhibidor vamos a ponerlas por aquí voy a mostrarles la camioneta el vídeo es breve realmente ahí pueden ver a completo detalle la pintura la pintura es tipo espectra flame y está muy muy bonita esta pues ya es una variante esta esta chevy entonces la verdad es que pues está muy muy bonita tiene un detalle en la pintura ahorita acabo de observarlo no sé si ven aquí si pueden observar tiene ese detalle entonces pues bueno lamentablemente así vienen me ha tocado de las super tres ojo que son de éstas también que vienen con ese tipo de detalles que con el tiempo pues la pintura se va agotando pero bueno esa es la camioneta es lo que conseguimos voy a mostrarles las variantes que hay de esta camioneta están estas dos vamos a ponerlas aquí para que puedas observar la están esas esta esta amarilla y está la super tres ojo ahí está esas son las variantes que hay no de silberado sino del modelo el tipo de pintura que tiene entonces pues es lo que llegó es lo nuevo lo que encontramos el día de ayer muchas gracias por visitar mi canal autos gadgets y más y nos estamos viendo en el próximo vídeo que tengas excelente día éxito en lo que hagas y no olvides suscribirte aquí en la parte de abajo dale like al vídeo y comenta éxito en lo que hagas saludos